Gracias por el contacto, el presente lo realizamos en la redoma de Latillo, acá en el distribuidor Ana Francisca Pérez de León. A mi lado se encuentra el alcalde de esta jurisdicción, Elías Ayer, quien va a ofrecer declaraciones con respecto a esta apertura total de este distribuidor. ¿Cuál es el motivo por el cual convocaron el día de hoy, alcalde? Bueno, hoy estamos celebrando el inicio de la semana aniversario de Latillo. El Latillo mañana, 12 de junio, cumple 234 años y para ello hemos planificado toda una serie de actividades. Hoy iniciamos con la intervención urbana en este sector, sector La Muralla, como pueden ver en la avenida intercomunal de nuestro municipio. Esto es una obra muy importante, una obra que va a mejorar la movilidad de nuestros vecinos. Todo el que venga de Los Naranjos ya no va a tener que bajar casi hasta La Boyera para volver a subir al pueblo, a La Lagunita, a La Unión o a Caicahuana. Ahora vamos a tener mayor conectividad. Esto es un plan que ha sido diseñado en un plan de movilidad que financió la CAF en años pasados. Han intervenido en esto diversos urbanistas, arquitectos y hoy lo hemos logrado, lo hemos hecho realidad, porque en el Latillo lo hacemos posible. Quiero decir que esto ha sido gracias a la entrega, a la colaboración de los comerciantes del sector. La alcaldía en esto no ha invertido un solo centavo. Nosotros estamos dando muestra de cómo con muy poco podemos hacer mucho, cómo es esa Venezuela que nosotros queremos. Porque lo importante es entender que mientras el país entero se cae a pedazos, nosotros en el Latillo seguimos avanzando, seguimos de pie y seguimos dando buenos resultados a nuestra gente. Hoy, como lo pueden ver, en una obra hecha en tiempo récord, una obra que va a beneficiar a todos nuestros habitantes por una mejor movilidad que ahora vamos a tener. ¿Cuántos conductores se han beneficiado con esta obra? Bueno, en el Latillo vivimos alrededor de 150 mil habitantes. Es un punto neurálgico, céntrico. Yo creo que casi todos los habitantes nos vamos a beneficiar. Por aquí pasan, esta es la arteria principal en nuestro municipio, por aquí pasan miles y miles de carros todos los días. Y estamos seguros que esto nos va a dar mayores accesos, mayor conectividad, mayor movilidad dentro del municipio. Con respecto a los apagones que se registraron en Auripoto el fin de semana, como usted tuiteó en su cuenta en Twitter, ¿nos podría ofrecer un balance con respecto a estos problemas que han presentado algunos vecinos? Bueno, no es un secreto para nadie, lo hemos denunciado muchas veces. El país está al borde del colapso en materia de servicios públicos. Es la luz, es el agua, son distintas cosas. El transporte público, esta vez el fin de semana fue la luz, que la verdad es que falla regularmente. Nosotros estamos coordinando con los cuerpos de seguridad cuando se va la luz, porque sabemos que pueden haber picos delictivos, pero también coordinando con todos los entes para que de alguna manera ayudemos en la solución de los problemas. Los atillanos lo que queremos es vivir mejor, es vivir con tranquilidad, es que hayan servicios públicos de calidad. Y en ese sentido pienso que hay que abondar en soluciones estructurales a los problemas, no solo pañitos de aguas calientes. Tenemos que ponernos serios, tenemos que sincerar servicios, tarifas, para que la gente tenga al final los servicios de calidad que necesita para vivir. Estas fueron parte de las declaraciones de Elías Ayer, alcalde del municipio de Latillo. Aseguró que más de 150 mil personas se verán beneficiadas con este distribuidor inaugurado el día de hoy en esta jurisdicción. Y también indicó que se encuentra en mesas de trabajo en conjunto con los cuerpos de seguridad para tratar los temas en las fallas del servicio eléctrico y también con los problemas por falta de agua potable. Con esta información desde el municipio de Latillo, retornamos nuestro contacto al estudio de Noticias Globovisión. A él.